Yo, Alberto Ángel Fernández, juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Yo, Cristina Fernández de Quintana, juro por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar en cuanto a la vida fielmente la constitución de la nación. Y así no lo hiciere, que Dios, la patria y el pueblo siempre me lo demanden. Es una emoción muy grande. Estuvimos militando para esto. Yo no militaba antes, empecé a militar durante el matrimonio. Nosotros venimos a apoyar al nuevo presidente por un hecho que creemos que va a trabajar para los trabajadores, que es lo que tanto le hacía falta a la nación, a la República Argentina. Comienza una etapa de trabajo, de lucha, de paciencia y respeto al otro. Porque después de estos cuatro años lo que quería es esto, un poco de alegría, de estar esto, la gente, porque esta es alegría, mirá cómo están todos. Eso es lo que quería. Y quiero también convocarlos a que si alguna vez sienten que me desvío en el compromiso que hoy asumo, salgan a la calle a recordarme lo que estoy haciendo. Y prometo que volveré a la senda sin dudar en un solo instante. ¡Presidente! ¡Aberto presidente! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Aberto presidente! ¡Presidente! 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 ¡Aberto presidente! ¡Presidente!